Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la última venta de Luis Suárez al Atlético de Madrid, el Barcelona ya ha recaudado más de 103 millones de euros en traspasos, aparte de deshacerse de fichas altísimas. Eso sí, el Barça ahora mismo necesita urgentemente el fichaje de un 9. Y ya están sonando nombres como Memphis Depay, Lautaro Martínez o incluso el delantero de la Real Sociedad, Alexander Isaac. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que Josep María Bartomeu va a dar el golpe de la década con el fichaje del delantero noruego Erling Braut Haaland por el Barcelona. La misma fuente informa que Bartomeu va a viajar esta misma semana para abonar su cláusula de 75 millones de euros y cerrar su fichaje por el Barça durante las próximas 5 temporadas. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!